Un día llamé, te adoré, y ahora solo queda recuerdos, recuerdos y nada más, a la olla Montoya. Un día llamé, te adoré, y ahora solo queda recuerdos y nada más, a la olla Montoya. Un día llamé, te adoré, y ahora solo queda recuerdos y nada más, a la olla Montoya. Olvidarme jamás. Un día llamé, te adoré. Mañana tendré dinero, te buscaré. Llorando tus errores en mi mirar, llorando tu estampón. Dejarás de quererme siempre, olvidarme jamás. Dejarás de quererme siempre, olvidarme jamás. Dejarás de quererme jamás. Para mi lladería. Jordi, miro por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!